¿No alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fansau GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario. Con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Presenta una producción original de Troop. Tu podcast de apuestas favorito. Vamos a apostar. Ya se la saben, que caigan los verdes. Bienvenidos, bienvenidos. Pero ahora aquí. Cientipsters Dijeron. Hola, hola, ¿cómo están amigos de Cientipsters Dijeron? Bienvenidos a este episodio más en fin de semana, un especialito de fin de semana. Porque obviamente no los podíamos dejar sin pics para el dominguito en específico. Hay muchísima actividad. Tenemos NFL, tenemos derby madrileño, tenemos el derby de la Ciudad de México, o bueno, el clásico capitalino entre América y Pumas. Y pues no los podíamos dejar sin generar. Sin generar porque nosotros también vamos a sacar ahí lo que nos vamos a tomar el día de hoy. Entonces, pues somos compartidos, somos buenos tipos, buenos sujetos y sobre todo somos hijos de Dios. Y digo somos porque obviamente no puedo estar solo. Está acompañándome mi hermanazo del alma, Francisco Javier Alonso Basurto. ¿Cómo estás, mi querido Basurto? Broder Sazo, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. La realidad es que contento con este especial de fin de semana. Yo creía que este fin de semana iba a ser difícil de sacarle jugo a las apuestas, pero fíjate que se presentó una cartelera inigualable, ¿eh? Te faltó también el derby madrileño, padre, el Real Madrid contra el Atleti. No, no, sí lo mencioné, nada más que no dije quién contra quién era, pero... Ah, el derby madrileño. Obviamente también lo tenemos, es un buen partido ahí en el Wanda Metropolitano y pues obviamente lo vamos a tocar. Perfecto, pues ya dijiste más o menos el buffet y el menú el día de hoy. Vamos a empezar a darle porque de verdad hay mucho que platicar y como a ti te gusta arrancar cronológicamente, te doy luz verde, padre. ¡Arránquese ya! Perfecto, pues justamente si quieres... A ver, está la cartelera de la NFL que prácticamente es todo el domingo. Entonces, si quieres, vámonos primero con la liga, la liga española, que es en particular el derby madrileño Atlético de Madrid en contra del Real Madrid, que hay que mencionar que está la baja de Mbappé. Entonces, creo que obviamente sí se influye, pero este equipo viene de ser campeón de Champions y viene de ser campeón de liga sin Mbappé. Entonces, no creo que son los mismos jugadores, la base está. No creo que tengan mayor problema en acomodarse. Va a ser un partido complicado y más en el Wanda. Y recordando la temporada pasada que el Real Madrid venía con paso perfecto y justamente tropezaron en contra del equipo del Cholo Simeone en el Wanda. Entonces, 3 a 1. Fue más o menos por estas fechas, el 24 de septiembre. Entonces, es un poquito arriesgado. O sea, es una aduana complicada para el Real Madrid, pero que, si nos vamos a la historial, se ha sacado buenos dividendos. La verdad es que el Real Madrid tiene una hegemonía bastante clara sobre los colchoneros. Entonces, yo me voy a quedar con la doble oportunidad. Y over 1.5, me parece que es la más inteligente. Los últimos partidos se han anotado muchísimos goles. O sea, llevan una racha de ambos anotando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos. Incluyendo Copa del Rey, incluyendo Supercopa. La Liga, obviamente. Posiblemente ambos anotan. Este jugoso. No me metí en ese mercado. Ahorita se lo checamos a ver cómo paga. O no sé si tú lo traigas. Pero la más inteligente, me parece que es la, para mí, Real Madrid, doble oportunidad, gana o empata. Y over 1.5 goles. Mira, yo tenía una similar para el derby madrileño. Tengo la doble oportunidad del Real Madrid, gana o empata. Y ambos anotan, güey, más 130. Ok, sí. Es que el ambos anotan, está en menos 167. No sé qué tanto valga la pena jugársela por sí solo. O sea, si vienen en rachado de 7 partidos, como les menciono, de los dos anotando, creo que sí vale la pena. A ver, si tú quieres, si no es un momio tan jugoso, pues a lo mejor le vas a meter un éxito más. O sea, vas a subir el monto de la apuesta. Ahí es donde tienes que agarrar el pedo de decir, a ver, ok, no voy a ser un soñador, pero le voy a meter un poquito más fuerte para que las ganancias obviamente sean proporcionales a lo que apuestas. Pero sí, o sea, si tú le agregas la doble oportunidad, creo que va de la mano. De hecho, un marcador posible por ahí. Dos, uno. Uno, uno o dos, uno, por favor, Real Madrid. Mira, yo me fui por la doble oportunidad del Madrid porque si bien no está Kylian Mbappé y algunas bajas que tiene también el conjunto de Carlo Ancelotti, la alineación tampoco es bastante modesta. O sea, lo que se pretende que pueda usar el técnico italiano para este derby madrileño en el Wanda Metropolitano es a Tibu Courtois, a la portería, Rudiger Militao, Dani Caravajal y Mendy en una línea de cuatro. En el centro del campo estarían Chouameni, Fede Valverde y Bellingham. Y en el ataque los brasileños Rodrigo y Vinicius. Esos son seguros. Ahora, ante la baja por lesión del francés, podría estar una de las primeras titularidades de Hendrick en la liga o incluso de Arda Guller ahí como referente, como nueve de ataque. Eso es lo que podría mandar Ancelotti. Sí, ahora, tengo una cosa. El ambos anotan, yo por eso no me voy con el over o el under, güey, porque sabemos que la identidad del Cholo Simeone, más en el Atlético de Madrid, ha sido procurar el sistema defensivo, ser ordenados y a partir de ahí tratar de construir. Pero sí creo que como local, el Atleti tiene que buscar el resultado, tiene que ser protagonista y el Madrid, bueno, sabemos que tiene esos latigazos de velocidad al frente donde puede hacer mucho daño. Entonces, me parece que en esa intención de que el Atleti se pueda volcar al ataque y dejar algunos espacios, puede haber goles, puede haber goles. Ahora, más 130 está jugoso, porque también creo que más allá de la doble del Madrid, no sé cómo lo veas tú, lo que podría ir, no complicar, pero verse más difícil, sería el ambos anota. Sí, es que justo yo, si el Madrid lo gana 2 a 0, pasamos a la caja y sin ningún problema. Creo que también va a ser de ambos anotan, la cuota está bien, o sea, si yo ya tengo la doble oportunidad y le agrego el ambos anotan en vez del over 1.5, igual está bien, y pasas de un menos 130 a un más 130, o sea, está bastante bien, bastante jugoso. Y también mencionando que el Atlético, las contrataciones más rembombantes para este mercado, fueron adelante Julián Álvarez y Zorlot. Entonces, creo que sí es un equipo que poquito a poquito ha ido evolucionando en esa parte de ser más ofensivos y sobre todo hacer defender su casa, hacer respetar su casa, que creo que mañana lo van a terminar intentando. No sé si les vaya a alcanzar, pero lo van a intentar. Uno a uno, yo me voy a quedar con ese marcador, ojalá sea dos a uno para estar más tranquilos, pero creo que va a ser uno por uno, empate en el Wanda Metropolitano. Pues bueno, ahí están las dos posturas del derbi madrileño. Usted, como siempre, es dueño de la última palabra, nosotros le ponemos algunas opciones sobre la mesa y al final va a terminar eligiendo la que más le guste o le convenga. Así que ya están las dos opciones, vamos a pasar. ¿Tienes algún otro juego de la Liga de España o quieres pasar a la Premier? No, la verdad es que intenté elegir los partidos más importantes y los que más me gustan. Entonces, sí, por ahí el Athletic de Bilbao me gustaba en contra del... Ay, güey, contra qué nivel... Del Sevilla. Del Sevilla. Yo lo traigo, güey. Ya lo hemos mencionado, traes al Bilbao, me imagino... Traigo la doble oportunidad del Bilbao, así. Pero, ojo, güey, le encontré mucho valor. Esta nunca la había dicho y me gustó, güey. La doble oportunidad del Bilbao estaba castigadona. Es muy favorito el Bilbao sobre el Sevilla. Sabemos que, y tú lo has mencionado en repetidas ocasiones, el Sevilla muy probablemente vaya a ser antagonista a este torneo, ¿no? Como antagonista en el plano de que no está en su mejor nivel, está lejos de su mejor versión y que seguramente estará en la parte baja de la tabla general en la Liga de España. Entonces, buscando ahí un poco de remedios ante esta escasez monetaria que vive la sociedad mexicana y nuestro pueblo de 100 tipsters, dijeron, encontré un mercado que nunca había yo elegido, pero que en esta ocasión me voy a casar con él. La doble del Bilbao en la primera mitad, güey. ¿Y eso cuánto paga? Menos 165. Doble oportunidad del Athletic de Bilbao en la primera mitad. O sea, no pierde la primera mitad del Bilbao. Menos 165, güey. No mames. Neta, puta, me encanta, güey. O sea, se me hace muy raro que pague eso. ¿Verdad? No, pues, a ver. Ahí te dejo el dulcecito, padre. Después me da las gracias. No, o sea, ningún casino es perfecto. Hay por ahí algún programador. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, en el sentido de que hay errores. O sea, las personas somos humanos y hay errores, güey. Entonces. Más bien, nosotros somos habilidosos, Andoni. Hemos encontrado una laguna en los momios de caliente.mx que debemos atacar. Debemos aprovechar. No, no, sí, güey. 100%. O sea, pero 100 de 100, güey. No, me encantó, güey. Me encantó. Este. Bien, bien, bien. Eso habla que eres un tipo estudiado y que no se pone aquí a decir nada más a vender humo. Se mete, se da un clavado en todos los mercados y bien, güey. Sí, me gustó. Te digo, a mí, yo tenía Atlético de Bilbao menos 143. Creo que también tiene valor contra el Sevilla. Muy mermado. Entonces, va mucho de la mano. Me gustó mucho, me gustó mucho. Venga, papá. Pues, ¿de la Premier tienes algo? ¿De la Premier? No. La verdad es que casi todos los partidos fueron el día sábado. Recordemos que hay Champions entre semana. Entonces, para hacer más grande el ciclo, pues, llevar todo el ciclo, los entrenadores y el descanso, pues, casi todos jugaron el sábado, entonces. Yo tengo, güey, uno que es, por nombre me parece un cartel atractivo, que es el del United contra el Tottenham, güey. Ah, sí. Sí, ese está atractivo. Es que, güey, pero... Mira, ahí me fui por la doble del Tottenham, nada más. A 90 minutos, el Tottenham no pierde el partido, menos 175. El conjunto de los Spurs, güey, viene de ligar 13 victorias en sus últimos partidos. El United, si bien no ha perdido en los últimos cuatro, tiene dos empates, me parece. Entonces, creo que más allá de la historia de los Red Devils, el presente y la actualidad del United es incierta, güey. Es un equipo que de repente te da destellos de brillantez y de repente puede mostrar sensaciones positivas y de repente se cae ante rivales también de igual o mayor jerarquía. La doble oportunidad del Tottenham contra el United, sí de visita el Tottenham en el Teatro de los Sueños, menos 175. Está muy bien, la verdad es que el Tottenham lo veo más equipo hoy por hoy. El United, lástima, pero ha perdido esa esencia de, pues ese temor de los equipos de, ay, güey, nos toca ir a visitar al Manchester United en el Old Trafford, entonces, pues sí, sí, sí me gusta también. Igual está, pues, normal, digamos, la paga, menos 175. Ahora, hay que decirle a la gente, y ese es un consejo que acabas de dar, güey, y que a mí siempre me ha parecido una de las cosas más sensatas, es no queramos siempre soñar con un parley de 40 posturas, güey, en donde metamos 100 pesos y ganemos 120 mil, güey. O sea, son parley soñadores que son muy difíciles de pegar, que la mayoría de las veces no se va a dar, güey, porque es que hay que combinar muchísimos resultados, pero cuando son momios así, la recomendación que he visto hace rato me parece buenísima, güey, y es, vayan un poquito más fuerte, güey, metan una derecha, o metan a lo mejor un parley doble para que les mejore un poco el momio si son aborazados, pero las ganancias normalmente son proporcionales a lo que apuestas, hay que decirle eso, y hay que ser bien honestos, con 100 tipsters, dijeron, y con toda la gente que le encanta el tema de la apuesta. Cuando tú metes más lana, es mucho más factible que ganes más lana. Cuando tú tratas de 100 pesos convertirlos en 2 mil, 3 mil, pues bueno, en algunas ocasiones se puede pegar, pero dependes de más y corres mucho más riesgos. Es correcto, simple probabilidad, nada más. Tan sencillo como eso. Sure, sure, qué más, miren, quiero ir a Donnie. Pues. Chele huevos, papá, chele huevos. Qué más, qué más le vamos a dar. Hay NFL, vamos a, si quieres vamos a dejar el América contra Pumas hasta el final, y obviamente vamos a cerrar con la cereza del pastel, la casa de los famosos. ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! Güey, pues, NFL, obviamente está repleto el día de partidos, es el día fuerte, los domingos, ya saben, los amantes de este deporte. Y me voy a meter con tres partiditos. Va a ser el de Bengals en contra de las Panteras de Carolina. Bengals que viene 0-3, la verdad es que es un arranque que muchos no esperaban, si no es que todos. Por el contrario, Carolina, igual, es el de los equipos más débiles, podría decir que el más débil de toda la NFL. La contratación de su coreback, de Young, no ha sido lo que esperaban. Y es por eso que ya, de hecho, hasta cambiaron al coreback. Entonces, creo que Cincinnati le tiene que dar la vuelta a su mal comienzo, y es ahora. O es ahora o nunca, Joe Burrow no se vio, o sea, en la derrota contra Washington, no se vio como esperaban. Obviamente esperaban sacar una victoria, estaban de locales, pero lo que les hacía falta era la ofensiva, e hicieron 33 puntos. Contra Kansas casi le sacan el partido a Kansas, 26-25 perdieron, y por ahí a discusión una jugada. Y contra Washington, pues te digo, se vieron mejor. Entonces, me voy a quedar con el 3.5, menos 3.5 handicap asiático de los Bengals. Es decir, tienen que ganar por 4 o más puntos, y ese está en menos 130. Vaga bien, ¿no, güey? Sí, a ver, la línea, le compré un puntito a la línea, la línea está en menos 4.5. No me jugué el menos 4 porque está en menos 125, y el menos 3.5 está en menos 130. O sea, son 5 centavitos ahí que cambian mucho. O sea, si literalmente, si gana, o sea, si por ahí al final las Panteras hacen un gol de campo yendo ganando Bengals por 7, ahí haría push porque solo serían 4 puntos de diferencia. Pero con el menos 3.5, pues cobro la lana y me la puedo gastar en lo que yo quiera. O sea, tal cual, se gana esa apuesta con 4 puntos a diferencia de más. Y ¿sabes qué, güey? Hemos visto que también los 3 puntos que te brinda un gol de campo, güey, prácticamente han tirado apuestas. Bueno, la de Dallas que te tiraron la semana pasada, güey, ¿o cuándo fue? El jueves apenas. El jueves, güey, que falló el de 50 yardas y había metido antes el de 61. Y uno de los mejores pateadores, me parece, de la liga. Ah, el mejor. Sí creo, güey, sí creo que de repente es bueno y también, honestamente, comprar un puntito te puede marcar la diferencia muy cabrón. Sí, la verdad sí, y más si el cambio no es tanto. O sea, si fuera de un menos 125 a un menos 145, menos 150, pues ahí dices, como no, pues sí, o sea, sí duele, pues ese .5 está bastante carito. Pero ahorita están de menos 125 a menos 130, la verdad es que, pues lo voy a comprar, güey. Si te venden barato, compra, tú compra, tú compra. Así me dijeron el otro día. Este, oye, yo tengo uno que me gusta mucho, Filadelfia contra Tampa Bay. A ver, ¿qué traes en ese? Buen partido, ¿eh? Bastante. Güey, a ver, más allá, el casino sabe algo, güey, porque tampoco está tan favorito a Filadelfia. No. A ver, Tampa, pues no creo que sea uno de los candidatos, pero es un equipo incómodo. Y yo opté, güey, por el Moneyline de Filadelfia menos 118, güey. Ok. Sí, o sea, es bueno. Filadelfia no es el equipo que fue la temporada pasada, ni mucho menos cuando llegó al Super Bowl, que lo perdió contra Kansas. Ah, pues se los fue a Kelsey ya, güey. Que era una parte importante, el pinche centro, güey. Sí, es correcto. Lórico. Entonces, pero pues siguen teniendo piezas importantes. Entonces, sí, me parece buena apuesta. Te lo voy a decir así, es arriesgada. Sí, claro. O sea, Tampa, como bien lo dices, es un equipo incómodo, y además se juega en Tampa Bay. Pero ahora, Andoni, también, si Filadelfia tiene que empezar a ganar partidos vislumbrando que quiere avanzar sin contratiempo, sin problemas o algo, pues Tampa es uno de los rivales a los que tiene que pasarle por encima. No hablo de una gran diferencia de puntos, hablo de ganarle. Entonces, yo sé que es arriesgado, pero el que no arriesga no gana tampoco. Y yo podría haber metido en el tema de over-under, güey, ver cómo estaba la línea, que no está tan mal, pero le tengo fe a Filadelfia, güey. En este juego. Ay, güey. Ahora sí, sí vamos a estar bien. A ver, este partido no lo tenía. Te lo voy a decir así, no lo tenía. Pero ahorita ya me puse a ver cosas. Y no va a estar ni Devont Smith ni AJ Brown de receptores fundamentales para Yellen Hertz. Y eso me hace bastante ruido. Y más que van de visita. Entonces, eh. Bueno, AJ Brown es uno de los receptores más cotizados en la liga, güey. Por eso. Es que es justo. Por eso está en menos 118 también. Sí, sí, de hecho, sí, sí me hace raro que. Si en el momento hubiera estado en menos 167 o. O sea, creo que es arriesgado, pero confío en Filadelfia. Está bien, está bien. Te quedas con las águilas de Filadelfia. Yo sí me voy por un equipo, pues, que a la mayoría nos hace ganar. Nos ha hecho ganar muy sufrido. Y este partido no creo que sea así. Es Kansas City, Chiefs en contra de los Chargers. Van, este, es un enfrentamiento divisional. Se ven muy seguidos estos dos equipos. Y se ven seguidos para que Kansas City le den su madre al Los Ángeles Chargers. La verdad es que hay una hegemonía de los últimos cinco partidos. Los ha ganado Kansas. Son partidos atractivos. Herbert es un buen coreback. Ex-Oregon. Bastante bueno, pero le quitaron piezas muy importantes, como es Williams y como es Allen. Entonces, ahorita creo que lo que lo ha mantenido, también de hecho se fue Ekeler. Lo que lo ha mantenido es la buena, el buen coacheo de, de este Harbaugh. O sea, un muy buen coach, Jim Harbaugh, que hizo campeón a Michigan. Y que ahorita le vuelven a dar una oportunidad en la NFL. Pero no creo que le alcance para todo la, el potencial que tiene Kansas. Y además, Julia, este, no, Herbert, está en duda. Entonces, creo que los dos enfrentamientos que ha ganado Chargers han sido, pues, equipos nada contendientes como Las Vegas y como Carolina. Cuando se enfrentó a un buen equipo, como es Pittsburgh, perdió. Me voy a quedar con el menos 6.5 de Kansas. Un touchdown tiene que ganar Kansas. Está en menos 110. Así está tal cual la línea. Y me, me encanta. Porque normalmente cuando un equipo es favorito, así como Kansas, le suben al 7.5. ¿Para qué? Para que le tengas, o que bajara al menos 7 para hacer push. O menos 6.5 para que esté menos, más castigado. Entonces, si me lo están dando así, tal cual, la línea en menos 6.5. Puta, entonces, yo me voy a ir, en este me voy a ir, se los digo. Porque me gusta mucho esta jugada. Venga. Yo, eh... Ah, ya, güey, perdón. Y además, Bousa también es baja. Entonces, o sea, todos los ingredientes, güey, para que neta Kansas se lleve este partido por dos touchdowns de diferencia. Oye, ahí te va. Ah, hay un partido, güey, que enfrenta a un coreback que era prospecto, güey, a romperla en la NFL contra un novato, puedo decirlo así, que me parece tiene mucho más reflectores que el que acabo de mencionar. Es Trevo Lawrence. Trevo Lawrence. Contra CJ Stroud. Houston contra Jacksonville, güey. Ahora sí me sorprendiste. Ah, güey. Trevo Lawrence, a ver, yo lo seguí, güey, desde que tuvo su primer año aquí en NFL. Y era un coreback que me gustaba mucho, que tiene facilidad para salir de la bolsa. Sin embargo, no ha estado fino esta campaña. Incluso se habla de un bajo rendimiento que podría tambalear a lo mejor su titularidad en Jacksonville. Y CJ Stroud, güey, que sabemos lo que ha generado apenas en la temporada pasada. El tipo robó con facilidad en la categoría de novato del año. Y los Texans me parece que han ido mejorando también el roster, güey. Ahora, en esta tampoco creo que los texanos vayan a vapulear, güey. Ni creo que sean sumamente dominantes en el partido. Me fui con una apuesta también arriesgada, pero, a ver, repito. Me gusta. No es positivo el momio, pero el under de 26 puntos para Houston, under de 26 puntos para Houston, menos 138. Under, 26, Houston, de local, en el NRG. En el NRG. Ah, pues sí, está arriesgadona porque si algo tiene Stroud, ¿también son armas? No, claro. Pero, güey, 26, o sea, no creo que sea un resultado de 27, 22. O sea, me parece que ahí Houston tampoco tiene ese poder, más allá de si, Stroud, el quarterback, que podría, no sé si anularlo, pero sí va a ser un juego cerradón, me parece, en la primera mitad. Y después, Houston puede aprovechar a lo mejor algunas facilidades que brinda Jacksonville normalmente en el tercer y cuarto, cuarto. Entonces, el under de 26 puntos de Houston, menos 138. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues, entonces, tengo uno más. Y es el partido, es el partido más atractivo, me parece, de esta jornada dominical en la NFL, que es los Ravens, Baltimore Ravens, en contra de los Buffalo Bills. Partidazo, Josh Allen, en contra de Lamar Jackson. Dos corebacks corredores. Es un partido muy parejo. La neta, es decir, no me molesten de 6.20 a 10 de la noche que vaya a acabar. No estoy para nadie. Es un partido bastante bueno, güey. Este, los Ravens, que vienen de, o sea, vienen tambaleándose, pero bueno, ya le ganaron a los Cowboys. Creo que están viendo la luz al final del túnel. Y los Bills, que tuvieron un arranque muy, muy bueno, vienen de hacer 34, 31 y 47 puntos. Y eso que le quitaron a sus dos receptores principales, a Josh Allen. Entonces, este tipo es un fuera de serie. Cuando está de verdad, está para ponerse al tú por tú a cualquiera. Luego se le cuestionan algunas decisiones que toma, y más en zona roja. Pero creo que ahorita la trae, la trae. Y si me, yo me voy a ir por creador de apuestas en caliente.mx. Que le voy a dar ventaja de 10.5 puntos a los Bills. Y over de 40.5 puntos. Que en todos los partidos de cada uno de estos equipos se ha cubierto este over de puntos. 40.5 menos 120. Este también me encanta, güey. Me fascina. Creo que inclusive los Bills van a poder llevarse el partido un Dunderdog. Si tuviera que dar un Dunderdog, lo daría este e Indianápolis. Indianápolis, papá. Que va en contra de Steelers. Pero esa es otra cosa. Los Bills. Los Bills más 10.5 y over de 40.5 puntos. Entre los dos equipos. Menos 120. Ese equipo te ha hecho perder, hermano, más apuestas que... Ah, Indianápolis. Sí. Ah, güey, pero bueno, el corazón está, güey. Pues es como si estás con una novia, güey, que te lastima, pero pues la llevas a comer, la llevas al cine, una salida. Después de que te lastima, la llevas a comer y al cine. No, no, no. O sea, la llevas, gastas dinero en ella y te lastima. Después, es como Indianápolis, que les apuesto, disfruto viendo sus partidos, nada más como el primer minuto, hasta que le empiezan a cagar y luego ya pues me lastiman y tengo una semana para lamerme mis heridas y otra vez... Ah, 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 ok. Mis heridas, mis heridas. No, no, no. La verdad no me alcanzo. La honestidad es un punto importante en este podcast. Aquí tampoco nos vamos a levantar el cuello. ¿Cómo se llama Marilyn Manson? Que se quitó unas costillas o algo así para él solito. Sí, sí, sí. Es un tipo inteligente, ¿eh? Bueno, pues. Ey, se nos acaba el tiempo y todavía está el América Pumas en chinga. Esa es la cereza, el pastel del fin de semana, de este domingo, güey. O sea, el partido más atractivo de la Liga MX. Me parece un duelo que tiene mucho sazón, güey. Más allá de que sea el clásico capitalino, como bien lo dijiste. El América está mucho más obligado que los Pumas por la posición que ocupa actualmente en la tabla general. Pero también creo, güey, que el triunfo a media semana contra Columbus en la campeones cup, güey, anímicamente viene el América por los cielos, güey. Esa es una realidad. Aquí no nos ponemos las playeras, pero hay que decir lo que es. Por su parte, también los Pumas tienen algunas bajas importantes. La de Leo Suárez, que proviene y es procedente de las Águilas del América, que también sigue lesionado. Lo del Chino Huerta, que parece va a tener minutos. Incluso podría arrancar como titular, pero también viene de una lesión. Lo de Jorge Rubalcaba, que también parece que va a estar disponible este domingo. Pero que también viene regresando de una lesión. Y bueno, sabemos después lo de Memo Martínez y Rogelio Furesmoni, que no están en su mejor momento. Por eso y por muchas cosas más. ¿Quién decía así? Por eso y por muchas cosas más. Juanga, Juanga, Juanga. No, ahí sí me agarraste en curva. La diva de Juárez o el divo, ¿no? El divo de Juárez. No, bueno, 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 o sea, él hubiera querido que sí. Lo que se ve no se juzga. Este, doble oportunidad del América y under de 3.5. No creo que va a ser un juego de muchos goles tampoco. O sea, sí pueden haber incluso hasta tres. El 3-1 puede ser un resultado a favor del América. Y por eso la doble oportunidad. 3-1, 2-1, ¿no? 2-1, 2-1. La doble oportunidad del América y el under de 3.5 menos 154. Güey, pues a mí me gusta la doble y el over de 1.5, pero está igual castigado, menos 163. Si no se quiere meter en problemas con, este, aprovechando el envión anímico que traen las águilas, por ahí el tema del cansancio hay que, hay que ponerle, este, pues atención. No empecemos a sacar justificaciones. No, América Moneyline me gusta, América Moneyline me gusta, menos 112. Igual es bueno, la paga es buena. Juegan de locales, entre comillas, porque pues creo que nada más no se hallan ahí en el, en el Ciudad de los Deportes o Azulgrana, como ustedes le quieran llamar. América Moneyline, menos 112, creo que tiene valor. Venga, pues, pues usted elija la que más le convenga. Si usted es americanista y quiere jugar arriesgado, el Moneyline de la América creemos que va a ganar. Por eso ponemos la doble oportunidad, nada más para cubrirnos. Pero yo también estoy consciente que argumentos futbolísticos tiene más el conjunto de las águilas de la América. Después, si vemos el plantel que tiene el equipo de Coapa, también tendría que exigirle la victoria. O sea, recordar que el último enfrentamiento, Andoni, fue en la última jornada de fase regular, tú te debes de acordar, güey, que, 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 no quiero decir que prácticamente inició una mala racha en la recta final del torneo pasado para la América, pero perdieron contra Pumas, güey. Y después por ahí, el momento contra Pachuca, en la Conca Champions, y shalala, la América no ganaba un partido en Liguilla. Al final avanzó y fue campeón, pero, este, creo que la América tiene mucho mejor plantel. Lo que vi a media semana contra el Columbus Club, me pareció que se acerca muchísimo al primer torneo de Andréa Yardínez, donde fueron espectaculares. Y, y después veo a, a un equipo de la América, güey, que, ante las bajas, que, que muchos pensábamos que iba a mermar, como la de Lichnovsky, la de Sebastián Cáceres. Pues, güey, vi a un Néstor Araujo contra el Columbus jugando por nota, vi a un Ramón Juárez que, a pesar de fallar el penal, el tiempo, el tiempo es cumplidor. Y, más allá de lo de estos defensas centrales, Dagoberto Espinosa, güey, el cantrano de las reglas, partidazo que se mandó. Y Víctor Dávila, que, bueno, sigue marcando diferencia, dos partidos, dos goles, que puede ser interesante. Pues, perfecto. Entonces, nos quedamos con esas posturas. ¿Te parece las tres del día y el piloncito? ¿Con cuál te quedas? Me quedo con la doble oportunidad de la América y el under de 3.5 frente a Pumas. Correcto. Yo me voy a quedar con... Menos 154. Menos 154. Es correcto. Yo me voy a quedar con los Bills, más 10.5. Y over de 40.5. Está en menos 120. Y, pues, si quieres, para el Clásico Español. Bueno, el Clásico. Pues, bueno, yo... El Derby, el Derby. El Derby. Yo traía el Real Madrid, gana o empata, y ambos equipos anotan más 130. ¿Te parece bien esa? Me parece bien, me parece bien, para que haya uno positivo ahí entre todos. Y, pues, así quedan. Entonces, los confirmamos rapidísimo. Es doble oportunidad. América gana o empata. Under de 3.5 puntos. La jugada número 2 es Bills, más 10.5. Y over de 40.5, menos 120, en contra de los Ravens. Y doble oportunidad. Real Madrid, en contra del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Y ambos equipos anotan. Está en más 130. Y el piloncito, se los doy. Kansas, menos 6.5, en contra de los Chargers. Y el pilón del pilón. ¿Quién gana la casa de los famosos? Para mí... Mayito, güey. Para mí, Karime. Karime... Yo también, estoy entre esos dos, güey. Fue fuerte lo que pasó entre semana. Pero creo que no le va a alcanzar a Mayito. Y se lo va a llevar Karime Pinter, alias La Matroska. La Matroska. Oye, y si le quieren ya agregar una derecha, güey. Esta ya no es pilón. Esta ya es recomendación extra. Güey, la doble oportunidad del Bilbao contra el Sevilla en la primera mitad, menos 160. Es correcto, y es correcto. Y si le quieren agregar... No, no es cierto. No, nada más es esto para que se metan y se registren a Caliente.mx. Y por el nada más simple hecho de registrarse y hacer su cuentita, les van a regalar mil barotes para que apuesten en nuestras recomendaciones o en lo que ustedes gusten y manden. Regístrense en Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Correcto. Más apuestas. Y más ganancias. Y mejores momios. Y no le busque más. No ponga pretextos. A lo mejor usted está de puente. Está de puente. Pues bueno. Ahí le estamos sirviendo la mesa para que pueda sustentar los gastos de la familia, de la novia, del compadre. No le busque más. Esto fue 100 tipsters, dijeron. Hasta la próxima. 100 tipsters, dijeron. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Una producción original de Troop.